Muy bien, está con nosotros ya aquí en vivo el doctor Edwin Celis Alarcón. Vamos a conversar. Él es médico especialista, oftalmólogo, sobre la prevención y el cuidado frente a la posible enfermedad de caer todos afectados por la conjuntivitis. Es natural el polvo contaminante que se respira en Trujillo, que cuando uno camina por alguna avenida, alguna calle, los autos que pasan rápidamente levantan este polvo que está ahí hace muchos días y eso ocasiona malestar en la población. Doctor Edwin Celis, bienvenido a UPAO Noticias. Muchas gracias Beto por la invitación y alertar a la población por estos problemas que hemos tenido climáticos y tratar de prevenir algunas enfermedades oculares, en este caso, que las personas tengan el cuidado necesario para cuidar su visión, ¿verdad? Claro. ¿Cuál sería la recomendación principal, doctor Celis, o qué situación de alerta se puede presentar para ir de inmediato al médico o preocuparse por una posible conjuntivitis en algún miembro de la familia? ¿Cuáles son los síntomas, los indicios? La verdad, ahora la población, con el polvo que ha generado todos estos desastres, está muy predispuesta a sufrir una de las principales enfermedades y la más común es que puede hacerse una epidemia, ¿no? Es la conjuntivitis. Tenemos tres tipos de conjuntivitis en realidad, ¿no? Tenemos las conjuntivitis bacterianas, tenemos las conjuntivitis virales y las conjuntivitis alérgicas. Probablemente, la conjuntivitis que nos puede afectar ahora a la población y hacerse una epidemia porque es contagiosa, incluso en la familia también, es la conjuntivitis viral o bacteriana que puede convertirse, o viral o bacteriana mixta, ¿no? Y en cuanto a las personas que son alérgicas, definitivamente esto les afecta totalmente y deben recibir su tratamiento. Entonces, cuando tengamos algún problema de esto, primero es picación en el ojo, ardor, sensación de basura, ojo rojo o a veces secreciones muy cupurulentas o lagañas. Entonces, es mejor no estar rascándose los ojos o tocándose los ojos con las manos, ¿no? Lo principal aquí es el lavado de manos, pero como te comentaba, lamentablemente no hay agua en Trujillo y yo recomendaría a las familias tener alcohol gel o algún antibacteriano en casa que hay en las farmacias y son muy cómodos, sugerirles para estar manipulando algún instrumento o algo que pueda contaminar los ojos y pueda generar enfermedad en toda la familia porque la conjuntivitis viral es definitivamente contagiosa, altamente contagiosa, ¿no? Entonces, yo les sugeriría en este caso pues tener algunos medios de limpieza de las manos porque es lo principal, toda gente bacteriana o toda gente viral a veces se lleva por las manos y contagia a otras personas, entonces es muy importante la limpieza de las manos y es muy importante que se protejan los ojitos, ¿no? Se complica pues, doctor, entonces, esta situación del polvo, ese contexto contaminante que hay en Trujillo, en la libertad, la escasez de agua, ¿no? Es un problema que lo hemos venido reiterando y ojalá pues que se pueda solucionar pronto esta situación que ya es cada vez más alarmante en la población, que tiene más de 15 días, como decía un internauta del porvenir, sin agua. Y si usted tiene alguna consulta, puede escribirlo a través del WhatsApp, el 945-144-974, para que el doctor Celis pueda responder a su inquietud o a través de las redes sociales de nuestro UPAO TV en Facebook. Doctora, entonces, el tratamiento para aliviar, para curar la conjuntivitis, ¿no? Por más que se hagan esfuerzos, usted ha recomendado ya, pero vamos a dar un caso en que ya es irreversible, ya está con la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento y qué tiempo dura y es costoso combatir o curar la conjuntivitis? Gracias a Dios, en Trujillo tenemos los medicamentos adecuados y creo que los establecimientos de salud que trabajamos en oftalmología estamos preparados para combatirse y si fuese una epidemia en esto, pero es importante la prevención en la población. Es importante que no se automediquen, porque en las farmacias algunos en el afán de desinflamar los ojos les dan corticoides o les dan gotitas que no tienen al caso, que terminan empeorando su salud ocular. Entonces, yo la recomendación que les haría, pues, es visitar a cualquier establecimiento donde pueda atenderlo un profesional de la salud, donde pueda manejarlo adecuadamente porque puede complicar, incluso puede generar unas úlceras corneales si no se trata a tiempo y perder la visión. Entonces, yo creo que a cualquier síntoma de ojo rojo, lagrimeo, sensación de basura o lagañas o secreciones muy cuburulentas, definitivamente no correr a la farmacia, sino correr a un profesional que lo pueda orientar adecuadamente y así tratar de no perder su visión. ¿Por qué? Porque las conjuntivitis también en algún momento con las complicaciones puede llegarse a perder el ojito y eso es lo que no queremos, ¿no? Claro, doctor, sin embargo, existen remedios caseros, siempre las abuelas, las mamás recurren ante la... a veces no es posible ir a un médico, hay escasez económica, no hay recursos económicos y se ven, pues, en la situación de preparar algún medicamento, algo, como dicen, casero y le recomiendan lavarse el agua con manzanilla, lavarse con agua de manzanilla a los ojos o por ahí alguna lima, gotas de lima en los ojos. ¿Estos remedios caseros son favorables? ¿Alivian, obviamente, en ese momento, pero tienen consecuencias o no, doctor? ¿Son mitos estos temas? Definitivamente, yo les recomiendo a la población no usar este tipo de tratamientos de la abuelita, ¿no?, porque van a terminar complicando, van a terminar perdiendo la visión y, de hecho, ayer en la consulta vimos una paciente que estaba más o menos 15 días y la señora se ha estado tratando con ramitas de manzanilla en el ojo, ¿no?, o poniéndose la manzanilla y lo único que ha terminado es haciéndose perforación en la córnea y perdiendo el ojo. Entonces, yo les recomendaría que acudan a un profesional que los pueda orientar. Definitivamente, a veces los costos son altos, pero tenemos los servicios de salud, ¿no? Es más, la universidad también tiene un consultorio, pueden ir en Florencia de Mora, me parece. Sí, en Plena Pasa de Armas. En Plena Pasa de Armas, que es de costo bajo, ¿no? Y tenemos al Hospital Belén, tenemos al Hospital Regional, el Instituto Regional de Ophthalmología, que no es muy, muy caro una consulta, ¿no? En todo caso, pues, sí les sugiero que visiten un profesional. ¿Por qué? Porque, pues, a veces por el costo, ahorrarse el costo de un profesional, terminan perdiendo el ojo, ¿no? Entonces, no es recomendable ni las gotas de limón, ni las gotas de la lima, ni lavarse con manzanilla. Yo les sugeriría que no hagan eso, van a terminar complicando su visión, van a terminar perdiendo el ojo, ¿no? Yo creo que deben acudir a un oftalmólogo o a un profesional de la salud para que les indique, pues, el tratamiento es con antibióticos, con lubricantes, ¿no? Es más, en los servicios de salud hay el seguro popular o el seguro CIS, que le llaman, que también les cubre algunas gotitas. Entonces, no tengan temor de visitar a cualquiera de los establecimientos o ser referidos desde sus puestos de salud, centros de salud, ser referidos a este hospital, Belén Regional o el Instituto Regional, ¿no? De oftalmología, donde pueden ser atendidos por CIS, ¿no? Entonces, solamente no le tengan temor, pidan su referencia a toda la población que tiene CIS, pida su referencia para poder ser atendido. Y hay, pues, atención también, es más, algunas clínicas se han puesto también en la camiseta y algunos no les están cobrando a la gente que les piden alguna, que la consulta les conceden, ¿no? Claro. Entonces, hay centros que sí están. Entonces, acudan sin temor a no gastar o sin temor a que puedan generar un gasto, si, pues, al final la complicación va a ser peor, ¿no? Además, la salud es una inversión, ¿no? Ver la salud como una inversión porque cuando uno está sano, saludable, pues, tiene la oportunidad de producir más y vivir, pues, una vida feliz, ¿no? Productiva, activa. Ya para terminar, doctor Celis Alarcón, usted ha sido partícipe del staff de médicos que han salido a atender las emergencias por los huaicos, por inundaciones, en las campañas médicas de la UPAO. Pero, ¿cuál ha sido el sentir, la experiencia que usted ha recogido de estas familias que encuentran, pues, en la universidad, en usted, los médicos de la UPAO, un alivio, ¿no? Para ese dolor, además del emocional, físico, por alguna situación en la salud. Te comentaba, ¿no? La experiencia de haber ido a la zona, ¿no? A la zona realmente del desastre donde muchos que lo vemos de lejos o por televisión no nos podemos imaginar lo que ha pasado, ¿no? Es ver casas tapadas, ver casas llenas de lodo, ver pistas llenas de tierra, de lodo. Entonces, la verdad es que agradezco a la universidad también por este gesto social que está haciendo, este, porque, pues, si no nos comprometemos todos en esto, no, 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 no vamos a avanzar, ¿no? Y también yo le sugiero a la población no, no esperar, ¿no? Sino actuar, no solamente esperar la ayuda, sino ir a buscar, ir en busca, ¿no? Prevenir. Prevenir, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se deja en este aspecto y solamente espera. Yo, yo, yo a esa gente le sugiero que, pues, este, hay que salir adelante, ¿no? Hay que, ya nos pasó, ya sufrimos algún avagar de la naturaleza, pero esto no nos va a tumbar, ¿no? Sino que para eso estamos los profesionales, las empresas privadas y toda la población apoyando. Pero, pues, yo le sugiero a la población que no solo espere, sino que también actúe, sino que también busque, que vea la forma, ¿no? Este, no es solo pedir, es también ayudar. Yo agradezco a la universidad. Es una experiencia, como te repito, Beto, que en mi vida, pues, no soy tan, tan grande de edad, pero en mi vida he visto, este, casas, esa desesperación de la gente, ¿no? Hasta uno mismo, este, si tú te das cuenta y vas con tu carro en un taxi, hasta de mal humor te pones esto, ¿no? Es un problema psicosocial, ¿no? Es un problema, entonces, también los psicólogos de UPAO también fueron, estaban conversando. Pero la salud es sostenible, ¿no? Es como te comentaba, es sostenible. No es, no se trata solamente con una campaña, vamos a solucionar este problema. No, simplemente es que la población se ponga de pie, se ordene, se organice prácticamente, para que puedan ser atendidos, ¿no? Es más, si, por ejemplo, hay una población que se organice y diga, doctores, hoy día tenemos la población aquí, y yo creo que la UPAO va a ser una de las primeras en ir en su ayuda, ¿no? Sí, muy importante lo que usted dice, doctor, porque ya pasó, gracias a Dios, lo más difícil, ¿no? Esperamos que ya no se presenten más inundaciones, más lluvias intensas, más huaicos. Ahora ya nos estamos reponiendo todo de este golpe emocional. También ya no hay que lamentarnos mucho. Como usted dice, estos hogares tienen la fortaleza, ¿no?, de poder resurgir de los escombros, ¿no es cierto?, y, pues, asumir nuevas oportunidades, nuevos retos para reconstruir tanto la familia, el hogar, que ha sido tan golpeado por esas situaciones adversas, y también ayudar a reconstruir nuestra ciudad, Trujillo, y la libertad. Gracias, doctor Celis Alarcón, por esta importante información. Hay que cuidar, entonces, la salud. La salud es lo primero, porque si estamos enfermos, no podemos trabajar, nos convertimos en una carga para la familia, hay que invertir en medicamentos oportunamente para que la enfermedad no sea grave. Hacemos una pausa y regresamos con más noticias en nuestra edición del mediodía. ¡Gracias!